Música Gracias por ver Resumen Semanal. Soy Salma Rechiga. Estudiantes de todo el condado se unieron a líderes comunitarios bajo un mismo techo para celebrar el mes de la historia afro-estadounidense. West High School le dio la bienvenida a los estudiantes del Kern High School District, Bakersfield City School District, de la Escuela Garces y sus consejeros y socios comunitarios a su plantel escolar el sábado pasado para la quinta conferencia anual de los grupos de BSU, Project Best y Mujeres Jóvenes Empoderadas para el Liderazgo o YWEL por sus siglas en inglés. Honestamente es genial. No soy de Bakersfield, así que ver a todos los grupos unidos para este evento es ver cómo cada comunidad hace algo diferente, incluyendo las hermandades y cómo todos los estudiantes dedicaron un sábado tan temprano por la mañana para mostrar la unidad entre afro-estadounidenses y creo que es realmente genial ver esto. Diane McKee ha trabajado en el distrito durante más de 40 años y ha liderado la organización de esta conferencia cada año en reconocimiento del mes de la historia afro-estadounidense. Ella le pone mucho empeño y cuando finalmente puedes ver el producto terminado puedes decir ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Yo hice esto! Durante las ceremonias de apertura los estudiantes fueron reconocidos por sus logros académicos y también tuvieron invitados especiales. A lo largo de la mañana los estudiantes asistieron a talleres en los que los oradores invitados compartieron historias e información educativa sobre la historia afro-estadounidense, el liderazgo, la autoestima y más. Queremos agradecer a todos los que participaron en la conferencia y continúan invirtiendo en nuestros estudiantes. Fue una despedida de celebración para el equipo de We the People de West High mientras se dirigían a la capital del estado para competir durante el fin de semana. Cinco equipos escolares, Arvid, Centennial, Golden Valley, Liberty y West, representaron al condado de Kern en la competencia estatal. Los ganadores generales del condado, los Golden Hawks, terminaron en tercer lugar a nivel estatal. Arvin High School, los ganadores del condado del vigésimo primer distrito congresional, obtuvieron el cuarto lugar a nivel estatal. Felicitaciones a todos los equipos de We the People por todo su gran trabajo. ¡Qué manera de representar al condado de Kern! La escuela Frontier High School ha sido nombrada la escuela campeona del declatón académico del condado de Kern. Los Titans fueron galardonados con el trofeo perpetuo de Clark W. Richardson y representarán al condado de Kern en la competencia estatal el próximo mes. Alrededor de 100 estudiantes de 12 escuelas secundarias participaron en el cuadragésimo tercer decatlón académico anual durante el fin de semana en Stockdale High School. La competencia consiste de 10 eventos que incluyen arte, economía, ensayos, entrevistas, lengua y literatura, matemáticas, música, ciencias, ciencias sociales, oratoría y un super examen. Los mejores 5 equipos fueron para las siguientes escuelas. Segundo lugar Stockdale, tercer lugar Arvin, cuarto lugar West y quinto lugar Highland. Tenemos la lista completa de las puntuaciones máximas individuales publicadas en nuestra página web en la sección de Últimas Noticias en Kernhigh.org. La reunión del consejo directivo de este lunes por la noche marcó nuevos comienzos, reconocimientos y un anuncio significativo. El superintendente, Dr. Michael Sofa, le entregó al fideicomisario Brian Beatty una placa en reconocimiento a su servicio como presidente del consejo del 2022 al 2023, así como en reconocimiento a su liderazgo y dedicación a lo largo de los años al Kern High School District. Los fideicomisarios también le extendieron una cálida bienvenida al Dr. Sofa, quien asume el rol de superintendente vigésimo segundo del Kern High School District. El Dr. Sofa tiene gran experiencia y un compromiso para promover la visión y la misión del distrito. Junto al Dr. Sofa, en puestos clave de liderazgo están Megan Greger, nombrada como la nueva asistente del superintendente de Recursos Humanos, y Will Sandoval, que asume el rol de superintendente asociado de negocios. En medio de las bienvenidas del Dr. Dean McGee, el superintendente adjunto de servicios educativos y programas innovadores, anunció su futura jubilación, la cual será el primero de agosto después de una ilustre carrera de 37 años en el distrito. Agradezco a la maravillosa comunidad de Kern High por creer en mí y por permitirme ser parte de algo mucho más grande que yo mismo. Espero apoyar los valores y la misión del distrito durante mi jubilación y como miembro activo de esta comunidad. Así que, gracias por la maravillosa experiencia que me han proporcionado. El Dr. McGee se ha desempeñado en su cargo actual durante la última década y anteriormente fue director del Centro Ocupacional Regional y de West High School. Reflexionando sobre su tiempo con el distrito, dice que está muy orgulloso de los programas de educación técnica profesional y el trabajo logrado, los logros de los programas de empresas virtuales y los avances hacia un modelo de inclusión para todos los estudiantes en nuestros planteles escolares. Los consejeros escolares son el corazón de nuestra comunidad escolar y son los pilares de apoyo guiando a nuestros estudiantes hacia el éxito. Esta semana enviamos un agradecimiento especial por todo lo que hacen en honor a la Semana Nacional de Consejería Escolar. El tema de este año es la consejería escolar, está basada en estándares y enfocada en el estudiante. Trabajando mano a mano con los estudiantes, los consejeros escolares ayudan a establecer metas, a guiar el camino hacia una colaboración efectiva e inculcan la importancia de la administración del tiempo y las habilidades de estudio. Asegúrese de demostrar su aprecio por su consejero escolar, gracias a todos los consejeros por su trabajo dedicado para garantizar que los estudiantes tengan las herramientas que necesitan para tener éxito. Current High School District está buscando a personas que quieran marcar la diferencia en la vida de los estudiantes y unirse a la familia del Current High School District. Estamos emocionados de organizar nuestra primera feria de reclutamiento laboral el 24 de febrero en la oficina del distrito. Habrá puestos para cargos disponibles como vacantes para empleados clasificados que incluyen empleados conductores, empleados para los servicios de nutrición, asistentes de instrucción y puestos administrativos. También habrá puestos para empleados certificados para docentes de educación especial, docentes con credenciales para enseñar una sola materia, docentes de educación técnica profesional y para suplentes. Los asistentes tendrán la oportunidad de conectarse con el personal del Current High School District y recibir información valiosa sobre los criterios de elegibilidad, los requisitos y los detalles salariales. Se les anima a los interesados en asistir a registrarse en línea en currenthigh.org. Esperamos conocerlos el 24 de febrero en la oficina del distrito en 5801 Sundale Avenue. ¡Nos vemos ahí! Hola estudiantes, ¿están listos para una competencia de sabores? Esta es tu oportunidad de mostrar tus creaciones culinarias, donde tendrás la oportunidad de ganar grandes premios y compartir tus recetas en la cafetería de tu escuela. Todo lo que necesitas hacer es crear un plato con opciones saludables y deliciosas. Toma una foto y llena un formulario de inscripción antes del 29 de febrero. El ganador será elegido durante un concurso en donde los estudiantes cocinarán en vivo el 17 de abril. Para obtener formularios de inscripción y más información, visita la cafetería de tu escuela. Y no olvides que puedes visitar tu cafetería en los planteles escolares para recibir desayuno, almuerzo, aperitivos y cenas gratuitas todos los días. Gracias por ver Resumen Semanal. Para ver más videos de todo el distrito, visita el canal de YouTube de la Oficina de Información Pública del Kern High School District. Y no olvides de dar un like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!